Hoy en México parece que algunos usan una consigna por el bien de todos, primero los pobres. Y quizás para algunos sea una consigna política para mí es una definición de América Latina desde sus inicios. Hace 3.600 años el rey Amurabi de Babilonia dijo yo he hecho justicia con la viuda, en tema de la mujer, he hecho la justicia con el huérfano, en tema de la pedagogía, pero he hecho justicia con el pobre y en la consigna actual. Me parece que retoma esos 3.600 años de América Latina.